¿Qué es el Atman? Según el Rig Veda, significa respiración, alma, principio de vida, esencia, aliento, corazón y mente. En la religión hinduista es tanto el alma individual, energía que da vida al cuerpo, como el alma suprema. En las doctrinas esotéricas, el Atman está cubierta por siete capas de materia, divididas en triada superior, atma, alma, budí, inteligencia y manás, mente. Personalidad, kama, manás, la mente deseante, cuerpo astral, cuerpo donde están las emociones, prana, aire inspirado y cuerpo burdo físico. En la religión budista, el Atman es el resultado de la autoconciencia en conjunto con la sabiduría de un ser. Se trata de la cualidad más importante en lo que respecta a los siete principios del hombre. En la escuela Vedanta de la religión hindú, el Atman se refiere al verdadero yo de una persona. Según las seis escuelas del hinduismo, cada individuo hay Atman, lo que lo diferencia en gran manera con la religión budista. El término Atman se usó por primera vez en las literaturas de origen hindú que se encuentran en el Rig Veda, himnos sánscritos. El antiguo gramático indio Yashka describió al Atman de varias formas. Un organismo que se compenetra con el último principio sensible y otros elementos principio penetrante. Según los Upanishads, libros sánscritos antiguos que poseen importantes conceptos filosóficos del hinduismo, el centro de cada persona no es su cuerpo, tampoco su mente ni el ego, sino que lo es el Atman, siendo este el espíritu de cada ser vivo, es decir, su ser más profundo e interno. Él es eterno y se encuentra en el nivel más profundo de la existencia de cada individuo. El texto Brihadarankaya Upanishad da una descripción del Atman como aquello en lo que todo existe, que es la esencia del todo, es decir, una especie de alma superior, asociado a todo lo que el ser es o puede llegar a ser, es decir, el deseo, el libre albedrío, el bien y el mal en cada quien. El Kaza Upanishad, por su parte, lo describe como la esencia que trasciende de cada ser humano, o ser viviente en general. Las principales escuelas del hinduismo, Yoga, Vaisheshika, Nyaya, Samkhaya, Mimamsa y Vedanta, aceptan el Atman como algo que existe. En el jainismo, religión india, este concepto también es aceptado, sin embargo, es visto desde otra perspectiva. Saber, Atman o autoconocimiento es uno de los principales temas de aprendizaje en las diferentes escuelas del hinduismo. Sin embargo, cada uno difiere de cómo se considera el mismo. Por otro lado, la religión budista sostiene que el Atman, como un núcleo o algo divino, existe solo en algunos seres humanos, negando de esa forma la teoría hindú. Gracias. 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 Gracias.